Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde Alemán. Y en 2009, Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. Dos demandas más tarde, le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas. Como guerra y paz, pero tres veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente seis meses. Y no es casual, tiene seis meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. A Malte le dieron seis meses como diciendo esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben un año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto. Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada cinco minutos hace un ping a la alterna que tenga más cerca y le dice ¿Tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp? ¿Ha pasado algo en el mundo? Levantad la mano los que tenéis un teléfono en el bolsillo que hace lo mismo. Entonces, nuestros teléfonos, cada cinco minutos se están diciendo estoy aquí, estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes. Esto no lo teníamos. No lo teníamos.